Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Bueno, para todos los que vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les vamos a dar una opción cercana, económica, para toda la familia. Buenos Aires Playa, ¿dónde? En el Parque de los Niños. Ahora estamos transitando hacia la provincia. Antes de subir al puente de General Paz, doblamos a la derecha y de ahí vamos hasta la costa. Van a ver qué hermoso lugar. Acá les mostramos dónde tenemos que retomar a la derecha. ¿Ven? Ahí está el puente de General Paz. Está cerrado. Tenemos que retomar para luego de Capital, ahora estamos por Avenida Libertador, hacia Provincia. ¿Sí? Porque estaba cerrado la bajada de General Paz. Acá, ni bien llegamos, doblamos a la derecha, vamos por este caminito. Vamos a pasar por debajo del puente de General Paz. Y es la única manera que tenemos para llegar en este momento es al Parque de los Niños, hasta que se habilita el ingreso, ¿sí? Desde la otra subida. Acá pasamos el puente por debajo. ¿Ven? Y seguimos todo este caminito, doblamos a la derecha, y seguimos transitando este camino que nos va a llevar al Parque de los Niños. Ahí vamos entonces, al costado de las vías. Ahí arriba tenemos la Avenida General Paz. La vamos a cruzar varias veces, hacia un lado, hacia el otro. Esto es el acceso a Capital Federal, ¿ven? Desde Provincia a Capital Federal. Seguimos por acá abajo. Ahora otra vez cruzamos un puentecito. Cuesta este año llegar al Parque de los Niños. Está habilitada la playa. Y bueno, están en reforma, ¿ven? Ahí dice acceso al Parque de los Niños. Y vamos por debajo. Tiene su vueltita, pero llegamos, ya llegamos. Falta menos. Vamos por debajo de la Avenida General Paz. Ya estamos, ya lo tenemos. Un poquito más, un poquito más. A ver si nos dejan entrar, ¿no? Después de toda esta vuelta. Bueno. Dimos toda esta vuelta para llegar al momento donde tendríamos que haber bajado. Ahí está el Parque de los Niños. Ahí atrás. Ahí estamos, cerquita. Parece que sí, que está habilitado, está abierto ya. Está la Buenos Aires Playa. Ideal para venir a disfrutar con los chicos. De juegos acuáticos, todo gratuito. Espectacular, ¿eh? Buenos Aires Playa, ¿ven? Transporte público que te trae hasta acá, ¿ven? Estos micros. Vamos a Buenos Aires Playa. Bueno, ahora lo único que resta es ir hasta donde está el río. Ahí doblamos a la izquierda. Y bueno, ahí ya van a ver. Hay lugar, muy lindo lugar para estar a la sombra. Muy bien cuidado. Hay juegos para los chicos. Hay baños. Hay alguna proveeduría de alimento. Así que está todo dado para que vengan a disfrutar. Bienvenidos a Buenos Aires Playa. Así que tenemos la posibilidad para aquellos que queremos disfrutar cerquita. Acá estamos entrando al Parque de los Niños. Bueno, mucha gente viene. Hay que buscar un lugar para estacionar. Hay mucho lugar, pero también viene muchísima gente. Vamos a ver dónde nos podemos ubicar. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo. Seguimos cumpliendo sueños. En Casa de Pesca Fresh Air continúan las 12 cuotas sin interés y con increíbles ofertas. Combo de variada de caña y ril con tanza desde 1800 pesos. Caña de variada desde 890 pesos. Riles desde 450 pesos. Y señuelos desde 150 pesos. Todo lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Lisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo lo mejor es que podés pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podés pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 1146-86-2302 o al 1156-17-3358. Visita www.freshair.com.ar Por email ventas arroba freshair.com.ar O visita el Facebook freshair.com.ar Argentina presenta su nueva remera con capucha y cuello incorporado. Excelente diseño ideal para no sufrir con los rayos del sol. Con remera para mujeres, hombres y niños. Comunicate al teléfono 1557-61-5047 o al 011-66-077-172. También podés visitar el Facebook Vallo Argentina. La playa, veniste a Buenos Aires playa. Y si fuiste a la playa y extrañás, también, otra razón. Acá tenés de todo, juegos, arena, podés tomar sol, baños, pescar. Así que te vamos a mostrar todo lo que podés hacer en la ciudad de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! 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 que va a comer galleta si la merienda el desayuno ya es almuerzo eso dios mío vamos que salga alguna boita quinto super bingo del pescador 38 lanchas sorteos diarios semanales y mensuales sorteo final 4 de abril de 2020 en puerto gaboto santa fe comunicate gratis al 0800 888 0030 envíanos tu whatsapp al 34 64 50 62 86 buscanos en facebook super bingo del pescador oficial seguimos creciendo seguimos cumpliendo sueños camuflados importados con espalda acolchada cierres y posturas reforzados resistente al agua sistema mol material de nylon reforzado múltiples compartimientos espacio para notebook de 14 pulgadas cinturón de ajuste en tórax incluye correa de cintura velcro para insignias y parches capacidad de 40 litros también excelentes gorras camufladas comunicate al 351 323 1747 o visita el facebook camuflados importados en el zona norte del río de la plata pesca junto al guía julio al quésar de doctor salida de pesca de san fernando a la zona de delta playa honda martín garcía embarcación de 8 metros de eslora equipada full full comunicate al teléfono 15 57 51 57 76 o al 4502 86 12 en facebook búscalo como guía de pesca de doctor julio al quésar te invita a pescar toda la variada de verano pagre de mar patíes dorados y bogas pagó argentina para la pesca de tararinas especialmente diseñados para la técnica de spinning o white cast trabajan en superficie media agua o de profundidad irresistibles para las tararinas comunicate con payo argentina al teléfono 11 57 61 50 47 o al facebook payo argentina en merizo pesca con el guía oscar creo guía profesional habilitado por prefectura naval argentina en vacación tracker de 6 metros 70 con furacios y pesca de borda de 50 hp pesca toda la variada de pagres de mar corvinas ya se vienen las bogas en los malecones y también dorados comunicate al teléfono 02 21 15 41 80 559 o visita su facebook oscar creo perizo te espera con la gran pesca de la zona sur del río de la plata la peña de alejandro te invita a sus próximas excursiones de pesca mar del plata o a isla trinidad salidas desde ituzango linieres o microcentro en micro semicama o motorhome asistencia al viajero embarque en barco fortuna y carnada comunicate al teléfono 11 31 22 55 54 y por mail aero pesca arroba hotmail puntocom venia a disfrutar de la gran variedad de mar que ya se viene estamos nuevamente disfrutando de la pesca en el muelle del mar del tuyú esta vez un día espléndido como ven en imágenes soleado con agua transparente había soplado mucho viento sur y esto favoreció a que el mar esté en excelente y en el mar de la condiciones y se dio una pesca de pesquerreyes por lo menos yo que hace muchos años que voy jamás había visto algo similar impresionante la cantidad de pesquerrey y escardón para que se den una idea muchísimos aficionados pescaban sin carnada es decir al estilo lengue que es una línea con simplemente anzuelos brillosos y se los mueve con golpes de caña constantemente y el brillo atrae a esta cazadora especie como es el pejerrey y bueno acá lo vemos en acción capturando de a dos de a tres cardúmenes de pejerreyes que seguían al brillo de los anzuelos se dio más o menos la pesca aproximadamente unas tres horas durante la creciente y después si volvimos a pescar con carnada encarnando con camarón prácticamente más de seis horas de pesca con picos muchísima acción de caña muy divertido por supuesto no siempre está esta pesca así que cuando está hay que aprovecharla ya que por lo general el color del mar en esta localidad no es transparente sino más bien amarronada así que hay que aprovechar fíjense la actividad muchísimo pique uno tras otro y bueno tuvimos la suerte de poder obtener estas imágenes y 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 se viene el verano y en casa de pesca la boya vas a encontrar excelentes ofertas visita su amplio showroom en avenida balvin 860 san miguel o comunicate al teléfono 011 44 51 69 71 podés también mandar un mail a la boya y en bajo pesca arroba hotmail.com o visitar su facebook cristian la boya y 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 Equipo de pesca, carna fresca, asistencia a bordo. Visita www.carranzasanblas.com.ar Telefono 02920-499258 Facebook Carranza Pesca Turismo En Monte Grande, caza de pesca Ednor, 55 años, junto al pescador y al cazador deportivo. Vas a encontrar todo lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre. Pasa por Vicente López 179 o comunica hasta el teléfono 011 42904411 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54 223 15 41 335 o al 54 223 15 400 813. En Facebook, Aquafish. Visita www.aquafish.com.ar Gracias por ver el video. ¿Esa es la mosquita que le ponés? Claro. ¿Qué imitan? Amiga de pan. Amiga de pan. Uy, bueno, son tan chiquitas que... Sí, hay algunas que son. ¿Y la haces vos, no? Sí. Muy bueno que digas. Esta la haces con guata. Con guata o el otro, no me acuerdo cómo se llama. Sí. ¡Gracias! 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 Buen el linduidito con mosca. ¡Lindo, eh! Sí, que artiquita. ¡Uff! ¡Doble picque hiciste! ¡Oh, buenísimo! Arriba. Dale. Con el tucancito, con un tucán. Con coай que resiste a ti. Marcelo, ¿no? Sí. Se lo dedicamos a Marcelo, entonces. Marcelito, ¿nojará a Marcelito? mirá que lindo, cabecita, si bueno camina la mosca si, camina funciona un tucancito que hermoso que lindo lindo tamaño mirá pero si tenia peso te digo que lo agarran el letal es algo el tucancito es letal ya probado recontra probado le tiran mal no pero fue letal, viste apenas cayó y 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 le anotamos un punto a Marcelo, lo puede mejorar todavía, lo puede subir un poquito si, si, que lo lastre un chiquitín o sea, este para arriba que están los dientudos está de bien va bien, para el cabeza amarga no para el cabeza amarga no igual nos divertimos con el y 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 59 edición de las 24 horas de la corvina negra el 8 y 9 de febrero del 2020 en claromecorreta y orense de 9 millones en premios 7 vehículos cero y y y y y y y y y En San Blasca bañas la soñada a 80 metros del mar, cocina completa, dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Excelente pileta para que disfrutes de la pesca y muy buenos servicios, visita www.pescarensanblas.com.ar Info arroba pescarensanblas.com.ar En Facebook, Cabañas la soñada, Bahía San Blasca, teléfono 1115-6156-4544 En el paraíso del pescador, te espera Cabañas la soñada. 6 horas de pesca a la Corvina de mayor peso en Claro Mecó Domingo 1 de marzo, una Toyota Hilux o un Toyota Etios pueden ser tuyos Más de 3 millones y medio de pesos en premios A la Corvina, una Toyota Hilux y premios hasta el 35º clasificado Pago anticipado al 22 de febrero, participan de un sorteo de 100.000 pesos Además, entre todos los inscriptos, sortean un Toyota Etios 0 kilómetro Inscripción general, 3.800 pesos Damas, cadetes y socios, 3.400 pesos Organiza su comisión de pesca Club Recreativo Echeboyen de San Francisco de Veloc Primero de marzo, 6 horas de pesca a la Corvina de mayor peso en Claro Mecó Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12 Te vas a encontrar con el puesto El Amanecer Todas las carnadas Lombriz, tripa de pollo, filet de sábalos, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca También elementos de pesca y almacén Importantes descuentos, nombrando al programa del pescador Comunicate al 03489-340592 o al 11 744-0602 Facebook Andrés Fonseca Ahora también podés conseguir mojarras vivas ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga Partiendo desde el Club de Madariaga Comunicate al teléfono 2267-5395-66 O visita su Facebook Rubén Lezano Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía ¿Qué tal amigos? Nuevamente acá desde Playa Sun Raider Domingo 26 de Enero, 10 de la mañana A ver si hago una notita Hay gente pescando desde la defensa costera Hay como unas 15 cañas más o menos Un poco más No sé qué acción habrá de pesca Si está saliendo algo Lo que sí que veo Un montón de callas Conté como 40 Así que seguramente los voy a esperar Cuando salgan A ver qué novedades hay Acá tengo unos cachorros ladrando Unos perros Casi me comen los garrones Observando un montón de gente Disfrutando de la ola Que es un poco más fuerte a la de ayer Las condiciones climáticas prácticamente iguales Viento leve del este En estos momentos Pero hay una aulita interesante Que están haciendo Calla Surf Stand Up Después hay un montón de surfer Y bueno Buena onda acá en Sun Raider Hoy a la mañana Uno de los domingos más top En lo que es la cantidad de gente Estoy estrenando también Pueden observar Una remerita De Jeremai Que les dije ayer En el video del sábado Que me habían provisto De ropa De remeras Estos chicos De Rosario Aprovecho nuevamente Para saludarlo A Lucas y a Maxi Acá si se puede apreciar Es un dibujo medio trivial Me hizo un tiburón Motivado por La actividad de pesca nuestra Acá en la ciudad de Mar del Plata Una pincha La verdad que también Me queda perfecta Pero bueno Envocamos con el talle Bien ahí Así que bueno Me hace una recorrida Un rato Por la defensa costera Y como les dije Esperando A los muchachos Que salen De sus naves De sus callas A ver que Que traen Que frutos del mar Nos pueden mostrar A la salida Estoy Otra vez con la familia Ahí tomando sol Para variar un poco A lo que es la pesca Que siempre Realizo Desde el calla ¿Ese que pesca? A ver ¿Dónde está La muestra? Ah ¿La tenés escondida? A ver Mostrala aunque sea Porque viste ¿Sabés qué pasa? Que a los pescadores No nos creen Pero desde que están Estos aparatitos Viste De fotito Y filmación Ya ahora No se puede mentir Tanto Ah sí Tenemos Como no Zapatero nunca No Zapatero nunca La pescaste en el lugarcito De siempre Tirando allá Para el este Bueno Corvinita Ahí Muy bien ¿Y la carnada? La misma Anchodita Langostino 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 Bueno Una muestra tenemos Por lo menos Ahí hay un pique Parece Mirá Mirá A ver A ver Se arquea Esa caña Vamos a ver Si podemos tomar Permis A ver A ver A ver A ver Si lo podemos tomar Ah se fue ¿Se fue? No 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 Está Acá estamos Tenemos que Si Si Viene pesadito Hoy estamos vendiendo Usted Seguro que se vendió Muy bien De grande ¿Qué te parece? A ver A ver A ver Acá el muchacho Tuvo un pique A ver Hagamos la apuesta ¿Qué es? Corvinita Pescadillola Se fue nomás Buah Bueno Acá tenemos algunas capturas Corvinitas Chicas Tipo roncadoras ¿Con qué la pescaste? Un camarón Ancho 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 gasto Ancho gasto Ancho gasto Bueno Está media floja la cosa Y de tamaño Más bien Pequeño No hay mucha acción Vamos a ver allá Si está saliendo algo de pejerrey Adentro hay pejerrey Lindo pejerrey Acá probó un muchacho Y salió ¿Sacó alguno? Un par Bueno Ahora vamos a ver Pregunta mucho A ver Bueno Tenemos ahí un par de escardoncitos ¿Lo pescaste vos? No No Mi viejo De la punta Hola A ver ¿Cómo está la pesca del pejerrey? No existe Pero el pejerrey Alguno sale ¿Lo estás pescando con bollita? ¿Vos sabés una cosa? Que cuando está así turbia Es bueno para el pejerrey Porque viene como a comer ¿Viste? Pero Pero medianitos Yo ayer me metí con el kayak Y había unos escardones Pero de 400 gramos 40 centímetros Dando vuelta Hermoso Pero también había de estos chiquitos ¿Viste? Pero adentro Es muy escurridizo A veces aparece Y desaparece como por arte de magia Ahora me Siempre te veo yo Volar Estoy haciendo una notita Para los amigos que vienen acá Visitar a Mar del Plata Y quieren saber cómo está el pejo Sí enseguida Bueno Te agradezco que me des un poquito La información Para ellos más que nada Igual compramos las camadas Ahí en Buena Pesca Sí La verdad que Un capo ahí Eduardo Pacanudo El negocio del barrio Así que Ahora cuando vengan Lo voy a Entrevistar A ver qué onda con los kayak Porque Con la camarita No se puede mentir Es lo que hay Acá ya está ¿O no? Y es la verdad Tenemos que decir la verdad Los pescadores Ahora se terminó El chamuyo Si no está en la cámara Se duda Está jodido la costa Pero bueno Qué sé yo Es diferente la pesca Yo no te digo que es mejor una u otra Son diferentes Es linda la pescada de costa Pero bueno Uno quiere un poco de acción también Claro Eso es lo que pasa Que a veces Estás horas y horas y nada Por ahí el día que el pico No está trabajando Y sí Pasa Vos sos de Mar del Plata Sí ¿Tu nombre? Osvaldo Osvaldo Bueno, gracias Osvaldo ¿El tuyo? Gonzalo Gonzalo Un capo Gracias por la notita No, gracias a vos Está subido A ver, a ver, a ver ahí Muchachos como se la rebusca Qué olón, eh Qué olón, qué olón Ay No, no, pasó Qué olón Hay que surfearla bien esa ola Sí, sí A ver, sí Sí, sí, sí A ver, a ver Cómo sale con su Sun Rider Se ve, se ve ahí Empuja, no No, no se desarma Muy bien Guardavilla avisa Que hay que salir de la boya Hacia las piedras Siempre atentos los muchachos Muy bien Manteniendo el orden En la costa marplatense Ahí cuando las piedras están mojadas Es señal de que revienta la bola Hay que tener cuidado De no resbalarse Vamos a pescar ahí Y lindas pescadillas también Agarré una Y ahí fui Y agarré una racha linda Después Tiene una pesca hermosa, eh Te mandaste, eh Te felicito Sí, y carnada anchoita Anchoa, sí Después me puse anchoa Sí, con el camarón Bien, bien, eh Muy linda Ahí te van a traer los pescados No te hagas problema Mirá, mirá, mirá Están buscando enseguida Ahí dejó algunos pescados Para los amigos turistas Después se sacan la foto No, por ahí Si sabés dónde pueden salir Allá Que lo agarre la ola Y por ahí salen para allá Una lástima No te hagas problema Que lo van a agarrar Y se lo van a comer Bueno Gracias por las informaciones Hay que tener cuidado De subirse En esas piedras Te podés lastimar Y el guarda vida Atento Le indica Al señor Ahí está Bien, eh Porque te podés lastimar Ahí No es que te vas a ahogar Pero Contra el filo de las piedras Está bien La indicación ¿Yo sabés qué pasa? Yo No pongo nada Porque yo me lo guardo Los puntos A ver Ya que viste los videos Y que Mateo pone Todo lo que vos decís Mostrame esos terribles pejerreyes Por favor Porque no te creen La gente de costa Mirá que escardones Yo les dije ayer Que entramos Que los veíamos Pescábamos algunos También están esos medianitos Pero Mirá lo que son esas mangueras Lo que pelean Mirá Mirá que linda pesca Se mandaron ¿A cuántos estuvieron? 300 metros 300 metros Pero linda pesca Corvinita Pescadilla Bien, eh Los felicito Carnada Anchovia Langostina Langostina Y para el pejerrey No, para el terreno Brú Chiquito No, tirita Pero muy ¿Lo pescaron De fondo o no? No, de flote De flote Pero temprano Tempranito Ahora ya cambió el viento Sí, cambió el viento Bueno Gracias por la información A ver ¿Qué tenemos acá? Una brotolita Mirá que brotolita Sí, te veía que estabas ahí Mirá que linda Che Mirá que linda pescadilla Están saliendo Las corvinas Una pescadilla Un par de estas Mirá que linda pesca Yo estaba con esto No, pero además son riquísimas Exquisitas Sí, te vi salir ahí No, estaba atrás Estabas a cuánto? 200 metros Mirá Mirá Con el viento del este Saliste Pero Dos minutos y medio Te veía No, ahora es momento Para pegar la vuelta Ya está Pero linda pesca Che Te felicito Ariel A ver Contame Bueno, la verdad Linda pesca Lo estoy buscando Linda pesca Acá tengo Melgacho Congrio Corvina ¿Alguna pescadilla? ¿Alguna pescadilla? ¿Alguna pescadilla? Interesante De lo que Ha sucedido En la mañana Acá En playa Sunrider Ciudad de Mar del Plata La pesca Vieron como fue Variada Entretenida En algunos casos más Otros menos Sobre todo En callas Porque Desde la defensa costera La cosa estuvo Más que floja Algunas corvinitas Pero chiquitas Tipo roncadora Y nada más Y algún pejerrey En la punta Que se estuvo dando A flote Pero Pesquerreyes Más bien Medianitos O chicos Pero en el calla Cambia la cosa Como siempre Se dieron Algunos Lindos escardones Y algunos Se entremezclaban Con medianitos Mucha pescadilla Lindas En algunos casos Corvinas Bueno Melgacho Congrio Y lo que es La clásica Variada Costera Brótola poco Algunas se vio Pero bueno En general La pesca En calla Estuvo Bastante buena Y donde más se dio Ahí En la zona Del pocito De Miguel Ahí nomás No hay que irse Tan lejos Como para Buscar Las especies Variadas Que le estoy mencionando Acá Ven La camioneta De Otto El hombre Guardavida Ahí que siempre Pone garra En la zona Esta De San Raider Al costado De la defensa Costera Para los que quieren Venir a Practicar O alquilarse un calla Él está A partir del mediodía Hasta fin de febrero Va a estar Me dijo Que no estuvo Al principio Por diferentes Motivos Pero bueno Ya está Establecido acá Como les dije En playa San Raider Para los amigos Que recién comienza En la actividad Así que Espero que Les haya gustado Este informe De los domingos Como les dije Y nos veremos En el próximo Vídeo ¡Gracias!